hola hola qué tal cómo están espero que estén pasando un agradable día hoy les doy la bienvenida a mi canal beauty fashion que es un canal que trata sobre moda y estilo en esta ocasión quiero compartirte algunos looks clásicos elegantes tener un look clásico no significa vestir anticuado ni ser ordinario y en este vídeo quiero compartir con ustedes unos atuendos a modo ejemplo para que vean cómo pueden vestir para lograr un estilo clásico y elegante pero a la vez moderno de más está decir que el estilo clásico nunca pasa de moda ya que en este estilo se incluyen las prendas imprescindibles de fondo de armario como pueden ser por ejemplo una camisa blanca un pantalón vestido o falda recta en color negro jeans de bota recta y zapatos mocasines o zapatillas deportivas blancas por ejemplo aquí no figuran algunas prendas raras o extravagantes que pueden estar de tendencias por ejemplo un abrigo largo de plástico o unas camisetas fucsias con estampado tie-dye por ejemplo esas tendencias raras que inventa la kim kardashian esto no entraría aquí en este estilo seguramente has escuchado la expresión que sigue siendo un clásico esta frase tranquilizadora para designar una apuesta segura que se aplica tanto a una buena película como un buen vino es un poco así como definiríamos el estilo clásico de ropa para mujer una apuesta segura atemporal y esencial el estilo clásico por supuesto que también es elegante ya que descansa sobre tres pilares que son calidad elegancia y equilibrio visualmente ofrece la imagen de una mujer tranquila y segura de sí misma que ha encontrado su madurez al vestir está construido a partir de colores neutros como son el blanco el gris el beige el negro o el marrón también está compuesto por prendas de cortes rectos y algunas piezas antemporales que absolutamente hay que cuidar para que perduren pero no hay que confundir el estilo clásico con el estilo básico y aburrido el estilo clásico es simple pero también es chique a continuación vamos a seguir viendo algunos outfits de inspiración para ver cómo se visten estas mujeres que visten con el estilo clásico y elegante que la verdad es que es muy muy bonito es un estilo que nunca pasa de moda que siempre vas a estar bien vestida por para dar un solamente un ejemplo las primeras damas visten siempre con este estilo por eso las vamos a ver siempre muy bien vestidas así que bueno chicas yo espero que este vídeo haya sido de su agrado si es así espero que me puedan ayudar con un me gusta y también si está a su alcance poder compartir este vídeo en tus redes sociales yo me despido hasta prontito chau 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 Gracias por ver el video.